hola carlos buenas tú has sido alumno mío de la edición 21 22 correcto ok eras de los alumnos presenciales y venías a clase cada semana conmigo ok te acuerdas qué sensación tuviste cuando los enfrenté o te enfrenté a la primera psicometría sí la verdad que bueno era ver por primera vez una psicometría que tenía que evaluar yo mismo porque bueno en la universidad así que te hacen te presentan algunas psicometrías y tal tienes que hacerlo pero es más en grupo más trabajo como grupo y esta vez era más individual y la más responsabilidad y bueno es otro otro ambiente también el máster el hecho de tener compañeros que también quieren dedicarse o van a estudiar también lo mismo que tú ya no es bueno es una especialización más que más que nada ok a lo largo de todo el año que estuvimos con esta asignatura de prácticas cuando acabaste y tienes una visión retrospectiva de lo que has visto hasta ahora tienes la impresión de un conocimiento constructivo sabes mucho más al final que al principio estás más seguro de las interpretaciones que realizas sobre una psicometría sobre un caso sí 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 obviamente cuando acabé la carrera bueno nosotros tuvimos una asignatura sólo de psicología jurídica se llamaba no era ni siquiera tampoco forense y obviamente durante estar un año entero estudiando y mirándote casos y cometrías aplicándolas al mundo forense y todo esto pues te ayuda un montón a la hora de aprender y formarte como forense el role playing que a todos los alumnos los pone cardíacos sí sí es una expresión real de lo que ocurre en una sala te pareció que era real o sí o no sí al final en una sala también te evalúan y te hacen las preguntas parecidas sí que es verdad que en un role play igual también pueden ir más a cuchillo no porque ya sabes por dónde por dónde flojea el alumno en este caso y en un juicio no entonces te preparan más y sabes mucho más preparado cuando haces role play estás cada semana presentando un nuevo caso y haciendo como un nuevo juicio a la hora de tener tu primer juicio ya sabes mucho más preparado de si no hubieras hecho ningún role play la primera vez que te enfrentaste conmigo una entrevista de un caso real te había servido los role playing que hacíamos en clase todas las prácticas que todos los casos que yo presentaba o te sonó a chino no 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 me había ayudado lo único que sí que es verdad que el primer role play que hicimos contigo fuiste más más a machete y bueno impactó un poco pero no sólo fue el primero luego ya cuando te acostumbras a tus preguntas y la dinámica que empleas en los role plays ya te sabes manejar mejor es lo que comentaba mucho mejor y mucho más fructífero hacerlo así y salir bien preparado para cuando tengas que enfrentarte a un juez real o un abogado contrario o un fiscal saber cómo desarrollarte con ellos la broma que yo utilizo siempre que ustedes son el técnico de la lavadora en que se traduce la famosa frase del técnico de la lavadora bueno eso significa pues que eres tú la persona que has elaborado tu propio informe y llevas tú tu propio caso es la persona que más sabe del caso de la persona que tienes delante y eres capaz pues de verlo de otra manera las gafas de forense también te ayudan a hacer una imagen y una fotografía de esa persona que tienes delante y ver cosas que otras personas no son capaces ver mediante tu propia entrevista tus propias conclusiones los cuestionarios que tú pasas y tu propia interpretación de ellos en tu ejercicio real utiliza los mismos cuestionarios que has visto a lo largo de todo el año de prácticas sí 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 utilizo tanto el pai el milón sobre todo porque es mi favorito y bueno el cuido obviamente para custodias el mpi 2 utilizo también para evaluar la agresividad como puede ser el sara para a nivel de pareja o el hcr 20 distintos cuestionarios que he aprendido aquí sobre todo porque como ya he comentado en la universidad te enseñan muchos cuestionarios pero pocos a nivel forense y los que te enseñan de el pai el milón y tal te lo enseñan mucho a nivel clínico y no a nivel forense y hay que hacer el salto de la parte clínica a la parte forense eso es eso es lo más interesante y lo más importante del máster oye actualmente estás en ejercicio correcto sí 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 y cómo cómo te has sentido pues muy bien muy bien además la primer el primer caso que tuve puede evaluar la la actitud parental en un caso de custodia de un progenitor que tenía trastorno bipolar y justamente hice el trabajo de fin de máster el tfm de valorar la agresividad en sujetos que padecían trastorno bipolar y también me ayudó mucho el hecho de estar contigo como tutora del tfm aprendí un montón también le pude hacer la entrevista a esa persona que hice el tfm y salí muy preparado para mi primer caso justamente fue evaluar también me pidieron evaluar la agresividad en esta persona con trastorno bipolar así que ya tenía todas las las herramientas para poder evaluarlo bien y salirme del paso porque parece que hay una etiqueta no sea un trastorno bipolar igual a mala aptitud parental y tuviste que eso no es así no para nada para nada hay muchos factores que influyen tanto el hecho de tomarte la medicación como el insight como seguir tu propio tratamiento que te lo especial te hacen un tratamiento especializado y eso influye mucho tanto a la hora de no tener esos altibajos y esas crisis y poder tener una vida más estable y ahí también entra en juego el hecho de ser o no apto para el cuidado menor obviamente si tienes un buen pronóstico si cumples con tu medicación con tu tratamiento y demás obviamente eres capaz de tener un cuidado aparte también vimos en el tfm este otro otra persona que no tiene insight y que no tomaba medicación pero aún así según el cuida y según nuestro ojo clínico vimos que sí que era apta para el cuidado del menor así que no sólo eso sino que otros otras variables también influyen en este caso sobre todo conciencia de enfermedad adscripción al tratamiento conocer muy bien cómo funciona esa patología y sobre todo también conocer a tu propio hijo saber qué necesidades tiene cubrirla ser capaz de tener también empatía saber qué es lo que le hace falta lo que no y la capacidad de avanzarte a estas necesidades de esa de ese menor que está al cargo de estos papás no eso es saber llevar bien la vida de tu hijo las necesidades y complementar las todas tuviste oportunidad de ver a estos dos papás con sendos diagnósticos iguales sí sí además en tus prácticas que me llevaste al al despacho y lo vimos juntos los dos casos luego sí que es verdad que a uno de ellos me interesaba también hacerle una entrevista más profunda porque era el chico que tenía insight y me interesaba ver cómo llevaba él el diagnóstico el el trastorno y tal y cómo lo gestionaba para poder realizar mi tfm entonces tuve la oportunidad gracias a ti también de poder evaluarlo y entrevistarlo a solas y así tuviste la nota que tuviste eso es bueno eso es posterior pero sí sí muy bien sí sí estás contento con tu ejercicio profesional mucho mucho era lo que me quería dedicar desde muy pequeño y he tenido ya la oportunidad y ahí estoy y el próximo juicio en la audiencia a ver a ver espero que que sí que toque algún caso gordo y poder salirme bien muchas gracias carlos a ti como siempre